¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Priscila, soy bibliotector del municipio de Jalapa, en el estado de Tabasco. En esta ocasión, te guiaré a través del tema La participación ciudadana y sus dimensiones, que forman parte del bloque 3 del libro Formación cívica y ética para segundo año de secundaria. Las páginas a considerar son las que comprenden de la 188 a la 197. La participación ciudadana y sus dimensiones política, civil y social son de las que hablaremos el día de hoy. La participación ciudadana se promueve en la sociedad por las siguientes razones. Participamos porque los representantes formales no siempre cumplen su papel de enlace entre el gobierno y los problemas puntuales de una porción de la sociedad. Como ciudadanos, participamos porque se debe asegurar que los gobernantes manden, obedeciendo y atendiendo las demandas y expectativas de los distintos grupos que integran una nación. Participamos porque hace falta cuidar los intereses y derechos particulares de grupos y de personas que se diluyen en el conjunto de una nación. La participación ciudadana se puede dividir en dos tipos. ¿Cuáles son? Por una parte tenemos participación pasiva y por otra participación activa. Participación pasiva es la acción testimonial ilimitada. En este tipo de participación, las personas no se interesan por identificar si las acciones individuales o colectivas que otros determinan les benefician o no. En la participación participación activa es la interacción de forma receptiva y propositiva. En este tipo de participación, el ciudadano siempre quiere dejar constancia de su intervención e influir en la toma de decisiones, exige apoyo y es cooperativo. Aquí las personas pueden elegir el papel que mejor puedan realizar. Asimismo, la participación se divide en civil y política, comunitaria y social. La civil y política son las relacionadas con el sistema de gobierno del país. En esta se incluye la posibilidad de que puedas militar en algún partido político, promoción de candidatos o incluso aspirar a algún cargo público. En la participación comunitaria y social son las acciones de la población para afrontar adversidades del entorno natural y social, así como acciones para el bienestar y el desarrollo de la comunidad. En la comunidad misma, como por ejemplo, la promoción de la higiene, la salud o alfabetización, entre otros. En la sociedad, el elemento de unidad entre sus habitantes es el sentido de pertenencia. Estamos unidos cuando nos interesan los mismos asuntos y participamos para atenderlos. Nos sentimos parte del grupo porque tenemos cosas en común. Tenemos un gran cariño por el lugar donde vivimos. Compartimos su historia y proyectos. Es momento que valores tu desempeño en esta pequeña simulación de la sociedad en tu escuela. Ve a la página 190 de tu libro y anota en tu libreta las siguientes preguntas y responde. ¿Qué condiciones favorecen la participación en tu escuela? ¿Cuáles no? ¿En qué acciones han participado de forma responsable tanto en su grupo como en la escuela? ¿Qué están dispuestos a hacer para conservar y fortalecer los logros obtenidos? Anota tus reflexiones. Espero que este breve resumen te sea de mucha utilidad en tus estudios. Pero si aún tienes dudas, te recomiendo que consultes las siguientes ligas para ampliar el tema. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor Priscila. ¡Nos vemos pronto!